Yo vivía, pasqué muy contento, caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías, por la noche me sentaba a descansar Pero un día, llegó el hombre con sus jaulas, y me encerró y me llevó a la ciudad En el circo, te enseñaron las piruetas, esto siempre es ti, llamada la libertad Confórmate, que decían tigre viejo, lucha el techo y la comida me faltan Solo en cine, que hagamos las piruetas, que no se perdí, vamos a la libertad Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme de todo, de mis bosques, de mis valles y de mi En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado Era una noche, sin duda, yo dejé, la ciudad Ahora piso, por verde mi bosque, otro es el verde de la libertad Estoy viejo, pero las tardes son mías, vuelvo a los que estoy contento de verdad La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias a todos, muchas gracias